¿Quieres aprender a criar reinas paso a paso? Te cuento que hoy te mostraremos todo el proceso de cómo criar reinas utilizando el conocido método de traslarve. Hola, hola mis queridos amigos, acompáñenme a seleccionar y a preparar la colmena para criar las reinas. Este es el primer paso que hay que hacer para iniciar con el proceso. Así es Drace, lo primero que haremos antes de criar reinas es a observar que la reina madre tenga postura del día. Esto para garantizar que cuando nosotros realicemos la transferencia de larvas tengamos cría de la edad indicada y de esa manera se nos facilita el trabajo. En este núcleo tengo una reina madre, así es que ahí es donde vamos a observar Drace. Para esto amigos, una recomendación, si es que ustedes no están seguros o no saben identificar cuál es la postura del día, pueden insertar un cuadro negro en el núcleo o colmena que tengan ustedes con una reina seleccionada para reproducir su genética y de esta manera observar en el momento que la reina empiece postura en ese cuadro que ustedes insertaron, ahí pueden orfanizar ya la colmena que va a criar las reinas. Con esto ustedes asegurarán que esa postura y creación es justo a los tres días de orfandad de la colmena que va a criar las reinas y en ese momento obtendrán las condiciones y larvas de la edad ideal para poder criar a la reina. En este caso, este cuadro le pusimos hace unos días nada más aquí. Drace, por favor, retira ese cuadro de ahí con mucho cuidado para poder observar si es que la reina ya se encuentra realizando postura. Claro que sí, Byron, vamos a observar en este momento. Con mucho cuidado porque la reina puede estar ahí, ya que como lo mencioné, ese cuadro lo colocamos recientemente y es para observar la postura de la reina. Miren amigos, exactamente vean, ahí ese cuadro que le insertamos hace unos tres días atrás tiene toda postura de la reina. Ahí están los famosos huevecillos de lado y lado en las dos paredes del cuadro. Y cuando nosotros observemos esto, de inmediato ya podemos orfanizar la colmena que va a criar las reinas. De esta manera, cuando nosotros vayamos a realizar el traslarve, estos huevecillos habrán eclosionado y se convertirán en larvas de la edad indicada. Así es que, Dreis, por favor, regresamos el cuadrito. Esta es una reina madre que le tenemos en este núcleo para evitar el desgaste. Entonces, de aquí es de donde vamos a realizar la transferencia de larvas. En nuestro caso, el día que vayamos a realizar el traslarve, nosotros escogeremos las larvas más pequeñitas, las que recién hayan eclosionado para poder realizar el traslarve. O si no, pues llevaremos este cuadro de aquí, que ya sabemos que tendrán larvas de la edad ideal para poder realizar la transferencia. Aunque nosotros, con un poco ya de experiencia, podemos seleccionar cualquiera de los cuatro bastidores, en este caso el que tenga larvas del tamaño ideal, y llevarnos para realizar la transferencia de larvas. Una vez que ya tenemos listo, observado que la reina madre, en este caso, tiene postura, tiene todas las condiciones para poder reproducirla, pues vamos a preparar la colmena donde vamos a criar las reinas. ¿Y qué es lo que debemos saber antes de orfanizar la colmena? Lo que vamos a buscar es una colmena fuerte, que tenga buenas reservas, abundante cría, que pueda criar unas reinas de gran calidad. Así es que bueno, esta es una colmena horizontal, vamos a hacerle un poquito de humo mientras vamos destapando. Y como pueden ver, esta colmena está muy fuerte, y vamos a hacer el primer paso, que es verificar si es que esta colmena tiene una gran cantidad de alimento y una buena población. Muy bien, Bayron, empecemos entonces. A simple vista ya se puede observar que tiene una gran población. Ahora lo que nos quiere es constatar, en este caso, que tenga una buena cantidad de alimento o reservas, ya que el alimento es fundamental para poder criar reinas. Hasta el tope con reservas. Vamos a sacar el último, Drey, por favor, para observar la cantidad de reservas que tiene, para estar seguros de que comida no le vaya a faltar para el proceso de cría de reinas. Una gran cantidad de néctar, en este caso, que ya están madurando y se está convirtiendo ya en miel. Entonces, es más que ideal para criar reinas. Así es que, mis amigos, lo que vamos a hacer ahora con Drey es retirar la reina de esta colmena para orfanizarle, ya que nosotros vamos a criar reinas con colmena huérfana. También se puede hacer sin retirar la reina de la colmena, pero ahí se requieren otras condiciones, que por cierto, tengo un video también como criar reina con la reina dentro de la colmena. Pueden ir a ver y pueden realizar el proceso si es que lo desean. Recuerden que cuando vayan orfanizando, le van a ir insertando el cuadro de transferencia de larvas y a los tres días, pues, ya podemos realizar la transferencia de larvas, ya que las abejas se encuentran huérfanas y aceptarán las larvas que nosotros les vamos a dar para criar las nuevas reinas. Bueno, Drey, han pasado ya tres días de haber retirado la reina de esta colmenita, que es donde vamos a criar las futuras reinas. Y es el momento de realizar el traslarve. Para este proceso vamos a utilizar una aguja de traslarve y un poco de agua. Hay dos maneras de realizar el traslarve. Una de ellas es con jalea real y otra de ellas es el traslarve en seco. En este caso yo siempre realizo traslarve en seco, eso me ha dado buenos resultados, entonces eso ya queda a gusto, amigos. Si desean, pueden mezclar un poquito de jalea real con una gotita de agua de botellón para que puedan ir poniendo dentro de las cúpulas y ahí realizar el traslarve. Pero en este caso, como les dije, vamos a realizar el traslarve en seco. Y voy a aprovechar, Drey, para mostrarles también cómo se realiza el traslarve. Cómo deben bajar, en este caso, la aguja de traslarve. La colocan de tope contra una de las paredes, la bajamos con mucho cuidado, coge la larva y sale con cuidado. En el caso de tener larva, pues aquí ya veríamos la larva, la llevaríamos a donde la vamos a depositar, asentamos la punta y bajamos cuidadosamente, así. Ahora vamos a proceder a realizar la práctica ya con una larva, Drey, de verdad. Estoy lista para empezar con el traslarve. Bueno, Drey, para la práctica necesitamos un vasito con agua para poder mojar la punta de la aguja de traslarve. De esta manera, para poder atrapar las larvas, ya que nosotros realizamos traslarve en seco, también ayuda a hidratar un poquito las larvas. Observamos larvas que recién hayan eclosionado. Como les mencionamos, pegado a la pared, bajamos y subimos. Y aquí tenemos ya la larvita. Justo viene aquí, vea. Entre la jalea se ve una curvita blanca. Esa es la larva del tamaño ideal. Usted también obsérvele, Drey, por favor, ahí. Una vez que hemos encontrado la larva del tamaño ideal, procedemos, como les mencionaba, a poner la punta del picking dentro de la cúpula y bajamos. Bueno, Drey, ahora sí es su turno. Eso, ahí sin mover ni topar a la pared horizontal. Miren, amigos, le he cogido la larva. Ahí quede, Drey, por favor. No se mueva para tratar de enfocar. Ahí tienen la larvita, amigos. Hacemos todo lo posible para mostrarles. Colóquenle, Drey, por favor. Listo, lo he logrado. Ya le puse la larvita en la cúpula. Vamos a ver, Drey, vamos a tratar de mostrarles a nuestros amigos cómo se ven las larvitas ya en las cúpulas. Aparentemente ahí se puede observar, amigos. Miren el tamaño de la larva. De esta manera, por favor, siga practicando y para una próxima usted ya podrá hacer el traslarve solita. Claro que sí, Byron, seguiré practicando día a día para ser una gran criadora de reinas. Así es que, bueno, Drey, de aquí vamos a mostrarles ya cómo se hace en el campo, cómo se realiza el traslarve ya en una colmena que va a criar las reinas. En este caso dejamos colocando aquí el cuadro de transferencia de larvas del día que retiramos la reina de esta colmena. Aquí están las abejas. Ya han terminado de limpiar las celdas artificiales. También están pegadas a ellas. Eso significa que las están aceptando. Y de esta manera pues también va cogiendo el cuadro o la feromona de la reina de esta colmena. Y eso ayuda a tener mejor aceptación y a que las abejas no rechacen a las larvas que les vamos a poner en el traslarve. Y bueno, lo primero que tenemos que hacer una vez que han pasado los tres días de huérfanas de estas abejitas es eliminar todas las realeras que ellas hayan estirado en estos tres días que han pasado huérfanas. Esto para tener mejor aceptación de parte de las abejas a las larvas que nosotros les vamos a dar en el cuadro de traslarve. Y como ustedes pueden observar, esta colmena sí que tiene condiciones para criar a la reina. Tiene una gran población. Tiene muchísimo alimento. Como lo pueden ver, vean, tiene una gran cantidad de pan de abeja. La nodriza está naciendo al momento. Muchísima población. Eso nos dará reinas de buena calidad. Entonces, para esto, vamos a preparar acá el cuadrito que hemos traído de la colmena seleccionada para poder obtener las larvas. Así es que vamos a apoyarnos por acá con esto. Este proceso es vital para la cría de reinas y quizá este proceso es el más utilizado por muchos apicultores en el mundo entero para criar reinas. Y como usted puede observar, Teresa, en este panal tenemos larvas de la edad ideal para poder realizar la transferencia. Mire, han eclosionado hoy, como mucho, estas larvas. Tal vez de pronto voy a tratar a mostrar acá si podemos apreciar el tamaño que deben tener las larvas. Aquí lo tengo, miren. Voy a pasarle acá el guante. Este es el tamaño ideal para realizar la transferencia de larvas. Vea, recién eclosionada. Tiene horas de eclosionada esta larva. Entonces, esa es la larva que nosotros vamos a ir cogiendo para realizar la transferencia. Si cogemos más grandes, sí se puede, pero tendríamos reinas de menor calidad. Entonces, es por eso también que se recomienda, si no se tiene mucha experiencia observando las larvas o la edad de las larvas, insertar un panel como estos que ya está negro previo a realizar la transferencia de larvas. En este caso, nosotros hemos traído ya para acá este panelito que tiene muchísima larva de la edad ideal, recién eclosionada. Entonces, de aquí vamos a ir cogiendo. A ver, cogemos y pasamos acá a la cúpula. Nosotros realizamos este proceso en campo. Entonces, es un poquito más complejo para nosotros tratar de que no se vayan a deshidratar, tratar de realizar el proceso rápido. Si realizamos el proceso en un laboratorio, la cosa cambia, ya que ahí sí tenemos todas las condiciones para que no se deshidrate la larva. Pero muchas veces, y a muchos apicultores, nos toca realizar el proceso en el campo. Entonces, ahí es un poquito más difícil, pero nada imposible. Siempre se puede realizar todo. Claro, lógicamente, con un poquito de práctica, tomando las medidas adecuadas de precaución, como les mencionaba, para evitar que se deshidrate la larva. Entonces, vamos retirando. La última larvita, amigos, en este momento no puede exponerlas, como les mencionaba, mucho tiempo a las larvitas. Y vamos a proceder a colocar ya el cuadro de transferencia de inmediato dentro de la colmena que va a criarlas para que reciban cuidado, reciban asistencia de parte de las abejas. Y de esta manera evitar que se lleguen a deshidratar o cosas así. Entonces, importante trabajar rápido ahí. Mira, sería todo ya en cuestión del proceso de traslado. Y de aquí solamente debemos armar los núcleos de fecundación para poder insertar las realeras o las reinas cuando ya estén nacidas. En el caso de querer insertar en realeras, debemos preparar los núcleos de fecundación cuando estas realeras cumplan ocho días. Con eso tendrán cuatro días de orfandad. Y a los doce días justo ustedes deben sacar las realeras y colocarlas en los núcleos de fecundación. O si desean ustedes sacar reinas ya nacidas, a los doce días debemos venir a enjaular estas realeras. Con eso nosotros podemos hacer que las reinas nazcan dentro de los rulos y podemos extraerlas después de que hayan nacido y poder trasladarlas a núcleos de fecundación que hayamos armado previamente y que ya se encuentren huérfanos. O a su vez podemos también armar núcleos de fecundación con estas abejas que están criando las reinas. Eso ya es al gusto mis amigos. Y con eso prácticamente sería todo el proceso. La ventaja de criar reinas usando el método de traslarve es que nos da mucho control sobre las reinas que van a nacer. Como ustedes pueden ver aquí podemos enjaular, podemos retirar fácilmente las realeras y colocarlas en núcleos de fecundación. Entonces es por esta razón que este método es quizá el más utilizado en el mundo entero para criar reinas. Así es mis amigos espero que les sirva este video. Un saludo y nos vemos en el próximo video. Chau chau.